Música 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 ¡Gracias! Jugaban dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban, aquella tarde la gente de todas partes llegaba. La cuadra Tres Animales estaba muy favorita, el invasor ya traía una trayectoria indicta, era un alazán muy fino y muy veloz en la pista. Llegó un alazán dorado, de la cuadra Carpintero, el coronal le decían, traía fama de ligero, su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo. Ya habían medido las llardas, doscientas veinte serían, el invasor daba faja, o claro si les pedían, Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía. Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio, con el aranda en las riendas, del invasor se iba riendo. Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro, contaron los tres segundos, se queda todo en silencio.